Bueno, el sello de primera evoluciona al sello Batín. Estamos también en estos momentos reconociendo a las empresas que están vinculando a población víctima, población migrante y seguimos con población con discapacidad. El año pasado logramos cerrar con 300 personas que se han enganchado laboralmente en la gestión de esta administración con discapacidad. En más de 55 empresas que ya tienen el sello, pero no vamos a descansar hasta llegar a más empresas, buscar la manera de concientizar y de montar a muchos empresarios en este tema de la inclusión que se ha convertido en un ejemplo y en una oportunidad, un gana-gana tanto para los empresarios como para los empleados.